Papi, Lina va a tener su hijo. Vas a ser abuelita otra vez. ¿Tan rápido? ¿Y de quién es el hijo? ¿Cómo que de quién? De gusto, pues. Pero si mi Zambo Blanco es un niño, ¿cómo va a tener un hijo? ¡Ay, mujer! Luisa, ya nació el bebé. Le perdimos a Augusto. Luchita se nos fue. Suerte, Polo. No me equivoqué cuando te escogí. Gracias, negro. Gracias por permitirme hacer grandes cosas. Y no. El mejor eres tú. Un honor. El mío. Entonces, mi amor, te vas a llamar Marco G. ¿Es cierto? Marco. Marco Polo. Sí, Marco Polo. Mira, tranquilícese. Ella está exagerando. Nosotros hemos venido simplemente a hacer un show y punto. Nada más. Ella necesita distracción. ¿Qué pasa? Contigo, Perú. Vamos, te daré la vida. Ya, chicas. Tienen que relajarse. Chicas, qué bueno verlas. Por fin llegaron. Por allá pueden cambiarse, ¿sí? Ay, ¿perdón? ¿Sabes qué? Antes tienes que saber una cosa. ¿Cómo se te ocurrió traernos un lugar como ese? ¿Tú estás demente, Polo? ¿Qué tienes, ah? ¿Quieres que salgamos violadas o muertas de este lugar? ¿Les han hecho algo? No, 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 pero nada. No, todavía no. Cállate la boca. Todavía no. Pero viste las caras de esas mujeres asquerosas. Por Dios, mírale las caras, Polo. ¿Qué tienen? Mira. Tú no puedes poner nuestra integridad de esta manera, ¿me oyes? Nosotras somos, somos artistas y las mejores que hay. No tenemos nada que hacer en un lugar así. Eh, Victoria, cualquier queja, por favor, me haces llegar tu informe a la tapa, ¿te parece? Bien, chicas, por cada presentación les voy a pagar 500 soles. ¿Dónde me cambió? Ay, no, vamos a hacer un mejor show. De todas maneras, déjame. Vamos. Vamos. ¿Qué me tienes que decir, ah? ¿Tú no te vas a cambiar? No, por supuesto que no. Me largo en este momento, ¿me oyes? Perfecto. ¿Conoces la entrada, verdad? Sí, te puedes ir por donde llegaste. O si quieres le puedo decir a la chica de flores que te mira con tantas ganas que te acompañe. No es necesario, mi amor. Pensándolo bien, tienes toda la razón. Yo me había comprometido contigo en estar acá y soy una mujer de palabra. Pero la próxima vez te voy a pedir que por favor contrates a un guardaespaldas para que estés todo el tiempo conmigo, ¿eh? ¿Entendido? ¿Entendido? Dos. Me voy a cambiar. Ay, Victoria. Chicas, ¿es todo bien? ¿Todo de guarda? Ya está. El sonido y todo lo demás, ya está listo. ¿Quién es ella? ¿Es una mujer o es un ángel? Mira, esa es la tal Natalia Cegarra. La asesina. ¿La asesina? La exsecretaria. Dicen también la amante del pesquero. La de Luis Manchero. ¿Recuerdas el caso, no? Claro, claro. Yo conocí a Luis Manchero, claro. Ella misma es la asesina. Aunque... Tienes razón, ¿eh? Parece un ángel. Pero esas son las más peligrosas. Bueno, voy a buscar a los muchachos. Vamos. Déjame. Tengo que irme a trabajar. ¿Dónde está mi uniforme? Padre, por favor, deja de estar parándote. Exijo que me digas dónde está mi uniforme. ¿Qué pasa? Quiero su uniforme del ejército. Y esta señorita no le da la gana de decirme dónde está. ¡Flor! ¡Flor! ¿Dónde está mi mujer? El bebé. Anda tú, yo me encargo a mi padre. No me toques, señorita. Ya le he dicho. ¡Ay, padre! Bueno, Atecio. Iniciamos el show de la tapa de la siguiente manera. ¡Vamos, música! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Música Mira, compadre Pucharrón, estimo que ha llegado el momento de reponer las energías con un inteligente compás. Usted me está hablando, compadre, del... ¿De Bituti? Sí, fue un compadre. ¿Sabés qué? Vamos a tomarnos un buen caldo de choros con su presa. Pero pico que te cuento. Y para sentar su buen chicharrón. Es decir, compadre, acá no venden chicharrones, ¿sabés? Es decir... Es decir que, es decir que, compadre, lo que es la ignorancia saca pica. Chicharrón, dos mitades de chicha y sus tres mitades de ron. Chicharrón fue baboso. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, compadre! ¡A ver, mozo! ¡Dos chicharronazos! ¡Suéltala! ¡Eso! ¡Buenos días! Buenos días. ¿No le gusta el espectáculo? Ah, no es la clase de cosas que me gusta ver. Ah, ¿y qué clase de cosas es lo que le gusta ver? Me gusta la ópera, el ballet, el rock. ¿Le gusta el rock? Sí, me gustan mucho los Beatles. Claro, ¿a quién no? Sí, a quién no. No quiero ser grosera, pero le da un poco de sombra a mis frutas y no van a quedar como en la pintura. Ah, sí. Gracias. Linda pintura, hermoso cielo. Todavía no está terminado. Ah, pero... Tiene permiso para estar en esta área, es un área restringida. Hemos venido con... Con el espectáculo. Eh... Somos el show de la tapa y tenemos permiso de la directora, como usted puede ver. ¿Ustedes...? Soy un mal educado. No me he presentado. Augusto Polo Campos, para servirla. Augusto Polo Campos. Me suena. ¿Compositor? Claro, el de los valses. ¿Puedo ayudarlo en algo? No. En realidad, a... A mí me encantaría poder ayudarlo. ¿Ayudarme? Me encantaría. ¿Quieres? No pongo. No pongo. No pongo. No pongo. ¿Y por qué lloras? Ja, 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 ja. Mi vida es horrible. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mi papá no me dejara hacer mi fiesta de quince años. Ja, 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 ja. Ay. Eso no es tan horrible. Ja, ja, ja. ¿Qué hay de que llego? No me hicieron mi fiesta. ¿En serio? No me hicieron mi fiesta. Ja, 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 ja. Yo quiero mi fiesta. ¿Qué hiciste ese año? ¿Quieres un rango? ¿En serio? Sí Se lo quité al ex marido de mi mamá ¿Cómo te llamas? A ver Según mi mamá, Paloma En mi partida de nacimiento dice Sandra Pero a mí me gusta Sol ¿Soy? Sí, Sol Yo soy su lema dioses ¿Dioses? Como los de arriba Sí, pero si quieres puedes decirme Sully Sully está bonito Sol también me gusta ¡Mucho gusto! ¡Salud! Prueba ¿Cómo puedes tomar eso? Eso pasa la primera vez Pero vas a ver que en las siguientes Ya pasa ligerito nomás ¿Sí? Sí Anda, prueba ¿Ya ves? ¿Me quiere ayudar en qué? Es aparte de compositor, abogado ¿Me puede sacar de la cárcel? No, no me refería a eso Entonces, ¿qué clase de ayuda se refería? Bueno Como en la que estamos brindando A que se distraiga Al igual que el resto de reclusas Perdón Esa palabra Al resto De las chicas A que se distraiga con el espectáculo A la ayuda que brinda un amigo, por ejemplo Para que goce de compañía Con quien pueda conversar No sé Pasar un buen tiempo juntos Señor Polo ¿Está coqueteando conmigo? No, 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 no 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 ha sido esa mi intención, señorita Se agarra Se agarra ¿Se está burlando de mí? No No, no Mucho menos Ay Dios Le pido mil disculpas Si La he ofendido Yo solo quería Bueno Mejor me retiro No sé para qué vine Le pido Le pido perdón Permiso ¿Podría Conseguirme una guitarra? ¿Una guitarra? ¿Dijo? Sí Una guitarra sería buena Sí Cuente con eso Gracias ¿Hasta pronto? ¿Hasta pronto? Linda pintura No está terminada